Buenas tardes, un gusto la verdad en esta celebración, que agradecerle la invitación. La verdad que, bueno, esta jornada habla de territorio, de estación universitaria y el CIDAC es eso, ¿no? Nosotros somos una universidad muy joven, tenemos apenas 8 años y yo me acuerdo que uno de los primeros lugares que fui en la universidad y fui a aprender, fui a ver, le fuimos a contar lo que queríamos hacer y se cancharon y hoy muchos de ellos están en esos docentes nuestros. Tienen que ver con esa posibilidad de intercambiar y de ponerse de acuerdo y de confiar en el otro. Cuando uno arranca con un desafío tan importante como una universidad, les puedo asegurar que es muy difícil porque no todos nos abren las puertas. La verdad que la facultad de filosofía en el que entonces estaba Hugo, ¿no? Como decano, nos abrió las puertas, nos ayudó, nos enseñó, así que para mí es un enorme gusto que me hayan posibilitado compartir con ustedes esta celebración. Con respecto al tema territorio, la verdad que es una cuestión compleja, ¿no? ¿Qué es un territorio? Yo me pongo también en filosofía y letras a hablar de terminologías que a veces son complicadas, pero territorio somos todos, la propia universidad es un territorio, ¿no? Tiene que ver con, o sea, cómo definimos, a dónde lo agotamos. La extensión universitaria que es un concepto que el nombre es cuestionado. Fíjense que todas las universidades nuevas, las de los últimos años, todas les ponen otro nombre. Pero cuando vamos a un congreso, vamos a un congreso de extensión universitaria. Entonces cuando nosotros lo discutimos, dijimos, vamos a ponerlo como lo llaman de todos lados y digamos que es lo que entendemos por extensión universitaria, pensamos más fácil. Porque si yo lo llamo cooperación, lo llamo no sé cómo, después tengo que explicar qué quiere decir todo eso. Entonces todos entendemos qué quiere decir extensión universitaria. Y para nosotros es un diálogo de saberes. Nosotros aprendemos de la gente, aprendemos del territorio, aprendemos de dónde actuamos y a su vez tratamos de aportar lo que sabemos. Ese diálogo, de eso se trata la extensión universitaria. La tenemos incorporada a la currícula, al diseño curricular. No lo decimos, pero ahí estamos hablando de algunas cosas que incorpora la UBA. Pero nosotros la tenemos incorporada todos los años, una materia obligatoria que es un trabajo social comunitario, que es anual y que es multidisciplinaria. Se juntan estudiantes de distintas disciplinas. Porque lo rico de eso es que no nos hagan de una sola carrera, sino que se mezclen. Y que puedan poner el conocimiento y disciplinar al servicio de un problema social. Y se hace con organizaciones sociales, políticas, comunitarias, culturales. Y tenemos infinidad de ejemplos para mostrar. De hecho hay zonas que compartimos, ¿no? La Villa 21-24, la Villa 15. Bueno, hay un montón de experiencias que desarrollamos que la verdad que son muy, muy interesantes. Así que bueno, la extensión universitaria para nosotros es eso. Así tan simple como eso. Poder dialogar con el otro y poder construir con el otro. Nosotros no creemos en la... Fíjense que un tema que hoy está en discusión, está Laura acá que ayer estaba enardecida, discutiendo el presupuesto. Y un tema es el de las becas, ¿no? O sea, ¿cómo disminuyó el tema de las becas? Lo que le cuesta a los pibes, lo que está pasando con los chicos. Yo creo que acá debe pasar también lo mismo. Entonces, ¿cómo define este gobierno? ¿Cuál es la diferencia entre lo que planteamos nosotros y lo que plantea este gobierno? Bueno, define a la meritocracia. Define, bueno, tiene que ser de acuerdo a una cuestión meritocrática. ¿Y qué es la meritocracia? Vamos a discutirlo. ¿Qué es eso? Stiglitz dice algo así como que el 90% de los que nacieron pobres, por más esfuerzo que hagan y por más que estudien, normalmente mueren pobres. Y el 90% de los que nacen ricos, por más estúpidos que sean, mueren ricos. No voy a hacer nombres. Pero es así, claramente es así. Porque tiene que ver con que es difícil modificar esa situación y no se modifica individualmente. Esa es la diferencia que tenemos conceptual e ideológica con el actual gobierno. No creemos en eso. Nosotros creemos en proyectos colectivos y en la posibilidad de que eso se modifique colectivamente. Y eso lleva tiempo. Entonces, claramente no pasa por ahí. Entonces, esta posibilidad de hacer extensión universitaria, esta posibilidad de estar en los territorios, de convivir con los problemas de la gente, de trabajar para resolver los problemas. Esto no quiere decir que nosotros somos los que vamos a resolver los problemas. Los problemas los va a resolver la política. Pero nosotros somos instrumentos para que, de alguna manera, podamos tomar de allí cuestiones que después nos lleven a investigar, a trabajar, a enseñar, a corregir, para sí poder ser parte de esa solución, claramente. Y esto tiene que ver con los territorios. Por eso somos un territorio más y en ese sentido nos articulamos. No siempre es fácil hacer algo. La verdad que yo les preguntaba cómo hacían ahora. Y bueno, y uno, son etapas de resistencia, etapas de, lo decía muy bien Hugo en la carta, ¿no? Hay que sostener. A mí el término también me resulta a veces casi grato. Porque sí, bueno, la verdad que veníamos avanzando, teníamos muchas cosas. Decíamos a Carlos cuando llegó, extrañamos tanto el Ministerio de Trabajo. Extrañamos el Ministerio de Salud, extrañamos ASAP, extrañamos tantas cosas que hacíamos. El desconectar igualdad, bueno, ni vamos a hablar de educación. Todo lo que hacíamos en educación, extrañamos tanto porque claramente uno, eso, muchos pibes, por ahí nosotros somos más veteranos, no decimos con Manolo, decimos nosotros nos formamos en el siglo XX. Somos gente que vino del siglo XXI formada en el siglo XX. ¿No? Casi en el siglo XXI. Yo le digo a Graciela, siempre me intimida Graciela, porque nosotros, yo como dice ese pensador santafecino, soy un machista en recuperación porque vengo de esa historia. Entonces vengo acá, veo todo el tema del feminismo y me interpela todo el tiempo Graciela con eso. Pero claramente somos eso, digamos, somos machistas en recuperación. Así que, digo, en este esquema vamos aprendiendo todos. Todos vamos aprendiendo y estamos en ese camino de que el territorio no es de nadie, no tiene dueño. Para nosotros no tiene dueño. Esta facultad no tiene dueño, nuestra universidad no tiene dueño, la universidad morena no tiene dueño. La construimos entre todos. Y eso también es una cuestión que nos diferencia, lo que consideramos como territorio y lo que consideramos como extensión universitaria. Algunos dicen que la extensión universitaria es la tercera función, porque ni siquiera dicen que es una función. Es la tercera función de las tres misiones que tiene la universidad. Primero que yo no creo que tengamos tres, es otro tema de discusión. Pero aparte de eso, no creo que tenga que ser la tercera. Creo que es una más que se combina con la enseñanza y que se combina con la investigación y que se nutren entre sí. Y se alimentan y se tienen que dialogar entre sí también. No siempre es fácil, porque comprendamos que siempre es muy difícil que los secretarios académicos se lleven bien con los secretarios de extensión. Es un problema de todas las universidades, que yo conozco por lo menos. Y no es fácil eso. Pero claramente tenemos que lograr ese diálogo. Porque, yo le decía a Carlos hoy, por ejemplo, ahora surgió lo del suplemento del título. El suplemento del título, aparte del título como recibíamos nosotros con el certificado analítico, también refleja el trabajo que el estudiante hace a lo largo de su trayectoria. Se hizo temas en arte, cultura, y el militante político, sobre todo, que trabaja mucho, que representa a sus compañeros, también debería haber reflejado su trayecto. Y porque aparte de eso, también es parte de su enseñanza, y eso es también parte de las actitudes, de las habilidades. Algo que se habla mucho hoy, pero que también es formativo con respecto a nuestros estudiantes. Así que claramente, ese tipo de cuestiones están vinculadas estrechamente entre la extensión universitaria y el territorio. Así que yo no me quiero extender mucho más. La verdad que agradezco mucho poder estar acá, felicitarlos por estos 10 años. Saber que nosotros, con Graciela, nos encontramos todo el tiempo, porque estamos en los lugares que hay que estar. Bueno, es así, ¿no? Uno, yo siempre digo, cuando tengo alguna duda, miro quién está alrededor y ahí me doy cuenta si estoy bien o estoy mal. Y la verdad, siempre la veo a Graciela en los lugares que tiene que estar. Y me hace sentir bien eso. Y de alguna manera me parece que esta facultad nos hermana a nosotros esta posibilidad, no solamente de haber conocido la ciudad, de haber articulado con ustedes, de haber trabajado con ustedes, de haber aprendido, y de que el primer trabajo de monitoreo de nuestro trabajo social comunitario lo hicieron docentes de filosofía y en particular la ciudad. Así que muchas gracias y bueno, muy buenas jornadas hoy y mañana. Gracias.